Sur, Riu, Capitán Paco Sur, Capitán Paco Sur, Capitán Paco Tres, dos, uno Ya! Pocorre Fou, Capitán Paco Sur, Capitán Paco Sip, Capitán Paco Fou, Capitán Paco Sur, Capitán Paco ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Lo dispara! ¡El equipo azul! ¡Smash por equipo! ¡Pick! Capitán Falco 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡La violeta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Chauce, no te desesperes, lograste romper el Edgar de Diff, o lograste. Era cero, pero me hicieron mal que era cero. Sí, que era un 3-1 o 3-0. Lo lograste, venga. Desesperé. Vamos a poner las cámaras. Smash por equipo.